Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de suma y resta de vectores con el método gráfico. Sean dos vectores cualesquiera, A y B, que no tienen la misma dirección, forman un ángulo distinto de 0 grados o de 180 grados entre ambos. ¿Y cómo se suman? El método gráfico más utilizado es formar con esos dos vectores un paralelogramo. Fijate, ahí tenés dibujado el paralelogramo, es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Un método fácil de lograrlo es trasladar uno de los vectores hacia el extremo del otro y viceversa, y te queda formado el paralelogramo. Todo paralelogramo tiene dos diagonales. La diagonal que tiene el origen en el origen de los vectores que estás sumando es justamente el vector suma. Entonces llamémoslo S, a ese vector suma tenemos que A más B es igual a S. Un método muy parecido, que de hecho en la construcción del paralelogramo casi casi que quedó dicho, se llama el método de la poligonal. Y que consiste justamente en representar cualquiera de los dos vectores a continuación del otro. Por ejemplo, podemos trasladar el vector B a continuación del vector A. Y el vector suma tendrá su origen en el primero de los vectores que se quieren sumar, y extremo en el último. Como ve, llegamos al mismo vector suma que antes. Pero este método nos muestra que la suma es conmutativa, porque si en lugar de trasladar el vector B traslado el vector A a continuación del B, llegamos al mismo resultado vector suma. El método de la poligonal es el elegido cuando tenés que sumar más de dos vectores. Imagínate acá cuatro vectores. Dibujo cualquiera a continuación de otro cualquiera. Una vez que tengo todos los vectores dibujados uno a continuación de otro, el vector suma tendrá su origen en el primero y extremo en el último. Fijate que no importa el orden. Ahí mismo los voy a dibujar uno a continuación de otro, pero en otro orden. Y se llega al mismo resultado. Vamos con la resta. Volvamos a nuestros dos vectores A y B. Y volvamos a dibujar el paralelogramo. Una de las diagonales era el vector suma, la otra diagonal es el vector resta. Pero acá aparece una dificultad que es muy muy importante que la resuelvas. La resta no es conmutativa, pasa lo mismo que en los números. 3 menos 5 es distinto de 5 menos 3. Bueno, con los vectores pasa lo mismo. A menos B es distinto de B menos A. Lo que cambia es el sentido del vector resta. Por ejemplo, si haces B menos A, la resta es el vector R1, R de resta. Y si haces A menos B, el vector es R2. Fíjate que la resta y el primer término de la resta coinciden sus extremos. O sea que el extremo del vector resta siempre coincide con el extremo del primer término de los dos vectores que se están restando. Esto es muy muy importante para la cinemática, por ejemplo. En realidad para toda la física. Te voy a desarrollar un ejemplo que va a ser muy bueno que metabolices. Imagínate un autito que va por la carretera y va variando su velocidad. Voy a tomar dos momentos, que voy a llamar inicial y final. Son dos momentos cualesquiera. Entonces tenemos una velocidad al inicio y una velocidad al final de ese intervalo. La resta entre los dos vectores siempre la ordenamos de esta manera. Velocidad final menos velocidad inicial. A eso es lo que nosotros llamamos un delta B. Para toda la física, siempre que hay una distribución temporal, siempre preferimos y elegimos restar el el evento final menos el evento inicial. Y a eso lo llamamos delta o diferencia de, y en este caso es delta B. Fíjate que el delta B es muy pero muy importante porque la aceleración media no es otra cosa que delta B sobre delta T. La aceleración es un vector. Y el delta B también, porque es la resta entre dos vectores. Entonces la aceleración siempre va a tener la misma dirección y sentido que la diferencia de velocidades que el delta B. Entonces fíjate qué pasa. Imagínate que el autito va aumentando su velocidad. Acá tenés un esquemita. Entonces el delta B tiene extremo coincidente con la velocidad final, que es el que aparece en el primer término. Apunta en la misma dirección y sentido que las velocidades. Luego una aceleración, que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad de un móvil, me está indicando que su velocidad va en aumento, que su rapidez va en aumento. Fíjate el caso contrario. Imagina una hora que el auto está frenando, entonces la velocidad inicial tiene un módulo mayor que la velocidad final. Cuando hacemos la resta siempre tenemos que hacer coincidir el delta B con el primer término, o sea, la velocidad final. ¿Qué ocurre? Tenemos un delta B de sentido contrario a las velocidades, una aceleración de sentido contrario a las velocidades. Ojalá puedas internalizar esta lógica, porque es importantísima a lo largo de toda la física. Y sin más que agregar para este método gráfico, te prometo que dentro de muy poquito vamos a hablar del método analítico, que también vamos a utilizar mucho. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.